Muchas gracias. Estamos conversando aquí en la Silla Rota con el profesor Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, en su primera entrevista después de la jornada electoral del pasado día 3. Profesor Moreira, comentábamos el asunto de cómo el PRI busca aprender de sus errores, decía usted. En muchas ocasiones el PRI, por ser el partido dominante, casi el partido único, se dijo alguna vez, se le identificó con la corrupción pública. Ahora sabemos que casi todos los partidos que hacen gobierno enfrentan problemas de corrupción, es algo casi humano, es casi inevitable. Lo que debe evitarse es la pasividad o la impunidad, yo diría, por parte del Estado. ¿Cuál es el deslín del PRI, del suyo en lo personal, frente a gobernadores que han sido señalados por cercanía con grupos criminales? Se ha publicado en días pasados, por ejemplo, el exgobernador de Puebla, de cercanía con gente, con negociadores, al parecer, de grupos delictivos. ¿Cómo se va a deslindar el PRI en lo personal, además de que lo tienen que hacer otros partidos, frente a estos personajes? Frente a estos y a todos los datos que surgen así, primero tiene que hacerse una investigación clara y además de hacerse una investigación clara también de que cuando no existe eso, se debe aclarar con la misma fuerza. Es muy fácil hacer un señalamiento cuando no se tiene todo el soporte para poderlo demostrar o cuando se dicen acusaciones que no tienen el respaldo para poder consolidarse como hechos. En días pasados se mencionó una información, y esto forma parte de este mismo esquema, don Vicente, don señor Vicente Chárez, ex colaborador de usted, que al parecer tuvo un súbito enriquecimiento. Que no es así, que no es, absolutamente no es así. Ahí mismo en la nota, son las cosas que a uno le llaman la atención, ahí mismo dice, tuvo esto y dejó de tenerlo, dejó de tenerlo porque no pudo pagarlo. Y luego, hay unas empresas, pero las empresas no tienen bienes, ni tienen recursos, y eso no se dice en la nota, son de papel. Y luego estuvo una empresa y se demostró que se había salido antes de que creciera la empresa. Y no es así, por eso me refería hace un momento de lo que se dice y luego no tiene el soporte. ¿Pero puede ser el ataque? ¿El PRI va a salir a aclarar? ¿El PRI va a reclamar que se informe con claridad? Si hay una conversión contra alguien, tiene que investigarse. Y como hay una denuncia, tiene que investigarse y llevarse a sus últimas consecuencias, que yo esperaría que cuando se lleguen a sus últimas consecuencias y quede claro que no es así, también se le dé la misma fuerza. ¿Pero en ese lapso el PRI va a mantener silencio mientras aclaran las cosas o va a salir a la plaza pública? Había dos estrategias. Una era que el PRI se montara en medio de la campaña para estar metidos en eso. Esa era una estrategia de los opositores. Y nuestra estrategia es vamos a ocuparnos en ganar las elecciones. Es decir, finalmente, al final del día, la evaluación del partido es cómo nos fue en el resultado, qué tanta confianza logramos tener como partido. Ese fue el trabajo y fue el resultado. Son dos estrategias, porque hubo también acusaciones a la inversa que no se les dio el mismo fuerza ni el mismo peso. Sí, menciona usted algún caso, ¿recuerda algún caso particular? Pues lo que salió en los nuevos medios, nada más que salió en interiores, cuando el otro caso salió en las primeras planes. ¿Se refiere a quién, al candidato del PAN en Coahuila? A los problemas que se presentaron ahí y que tampoco tienen investigación. Nuestra posición, Roberto, no es de entrar a esa dinámica en medios. Si hay algo legal que se investigue, pero si no nos montamos en esos temas, descuidamos mi responsabilidad de hablar con toda la estructura, de hacer la campaña política, de organizar las elecciones y de ganarlas. ¿Pero usted va a meter la mano al juego por estos personajes o la postura es que cada quien se defienda por sí mismo? Yo voy a meter mi voluntad y mi decisión de que se investigue y que se aclaren las cosas. Muy bien. Humberto, usted estaba comentando que la unidad es fundamental y todo indica que en las pasadas elecciones presidenciales, no solamente en el 2006, sino desde antes, la desunión del partido le costó caro. En este momento hay al parecer varios candidatos y hay también barruntos, no sé si de quebrantos, pero por lo menos de discrepancia en puntos de vista. Me refiero particularmente al gobernador Peña Nieto y al senador Beltrones. ¿Cómo ve usted a estos dos personajes y la coincidencia o no de los dos? Son dos grandes cuadros, Roberto, del partido, dos grandes cuadros del partido que tienen un gran trabajo ambos y que ambos también están claros de esta propuesta del PRI, de poder iniciar la construcción del proyecto y presentarlo en octubre. Los dos están totalmente convencidos y además ellos alientan que se pueda hacer así, para poder tener claridad, como muchos otros gobernadores también lo hacen y legisladores, tener claridad hacia dónde tenemos que ir. Yo estoy seguro que no va a haber fracturas en el partido, estoy seguro que vamos a llegar muy unidos, faltan menos de un año ya para la elección presidencial y cuando digo menos de un año es que faltan menos de nueve meses ya para que inicie la campaña de quien vaya a ser candidato y con esto quiero decir que faltan siete meses para tener candidato. Entonces faltan tan poco que tenemos que estar trabajando en el proyecto, presentarlo en octubre y a partir de eso iniciar el proceso de definir cómo va a ser la selección de nuestro candidato y después quién será el candidato. ¿Para qué quiere el PRI ser titular de la presidencia nuevamente? Para poder tener un rumbo claro hacia donde tenemos que ir en educación, abrir las oportunidades a los jóvenes y a los niños y que realmente podamos mejorar nuestro nivel de desarrollo para poder generar más empleos y con eso tengo que decir que tiene que haber grandes reformas, no solamente la laboral, sino otro tipo de reformas que nos permitan que los empresarios mexicanos sean competitivos, hacia donde queremos ir como país, encabezando el partido, hacia un combate auténtico de la pobreza y la marginación social. Pero bueno, esto lo vamos a presentar en octubre. Una curiosidad, el PRI en el Senado impulsó una reforma política que al parecer le da más poder a los ciudadanos y el PRI en la Cámara de Diputados no se ha pronunciado, no digo que lo haya votado porque era muy apresurado, pero no se ha pronunciado claramente al respecto. Exacto. ¿Cuál de los dos PRI debemos reconocer? Es un solo PRI. Llegó, para qué bueno que se me va a dar la oportunidad de aclarar, Roberto. Llegó dos días antes de que terminara el periodo. Sí, me queda claro. Entonces, y luego se vino toda una campaña también, no quiere el PRI sacar dos días antes de que se cierre. Sí. ¿Cómo le haces? Buscamos pues que, ya que se cerró, trabajar en la revisión, que ha sido un buen tiempo para poderlo hacer, y lo que buscamos es que salga la reforma política, que sí salga, y que podamos tener temas que luego son como tabús o que no se quieren tocar como las candidaturas independientes, hay que reglamentarlas, pero se tiene que promover también. Y todo lo que marca la reforma política, hay la voluntad de hacerlo. ¿Qué es lo que entendimos después de la elección, Roberto? Que lo que quiere el ciudadano es que México se desarrolle, que vayamos hacia adelante, que tengamos mejores condiciones y que no nos detengamos en la reña política, ni en los conflictos que no permitan que salgan estas reformas. Lo que buscamos es que sí salgan las reformas. Obviamente, para que salgan las reformas tienen que escuchar a todas las fuerzas, pero con ese ánimo de que salgan. Muchas gracias. Le voy a pedir otro minuto para ir a otro corte y regresamos en un instante con ustedes. Muchas gracias.